Doctores en el engaño, hoy todo lo que se dice debe ser demostrable y puedo demostrar que estos dos pastores, perdón, estafadores, están especializados en el arte sucio de la religión, en el arte de la estafa de la fe. Estos dos caballeros que son graduados de la misma escuela de manipulación mental que yo soy graduado, los conozco como a mí, engañan, mienten, estafan, eso sí, siempre en el nombre de Dios, porque eso ellos saben hacer, engañar y estafar en el nombre de Dios. Estos dos pastores sucios viven del sucio negocio del diezmo, estos dos pastores sucios viven del sucio negocio de la religión, estos dos pastores sucios viven del sucio negocio de la industria de la fe.